Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a Rogue Lords Esto creo que es la demo, si no me equivoco La beta, mejor dicho Un roguelike estratégico bastante interesante Que quiero compartirlo con vosotros Creo que tenía... Español? No, inglés Subtítulos, por supuesto Extrolling, pues no, no sé Gráficos... Aplicar, vale, gráficos Tío, ultra Por favor O sea ¿Por quién me tomas? V-signo Motion blur, ¿no? Sonido, espérate A ver, si, aplicar Sonido, voy a bajar un poquito el sonido general Ahí Ay, por Dios Ok, vamos a jugarlo, eh Tiene muy buena pinta The Devil Claro, ya son lo corrupto Give everything they had in the fight But it was not enough I was forced to leave the world of the living Weakened, I returned to hell to survive In a few years I consumed fresh souls To regain my power But their numbers are fast diminishing I cannot wait anymore I must reclaim my rightful place It is time to gather my forces once more Those who signed a pact with me Will do as I order They will spread terror And corruption In my name The time has come For my revenge Vámonos Bastante guay el argumento, eh O sea, el demonio fue obligado a dejar la tierra a los vivos Por los cazadores de demonios Y bueno, desde allí supongo que estará recuperando su poder Para volver a invadir el mundo, ¿no? Bienvenido a la fortaleza Desde aquí puedes organizar aventuras Para el mundo Leer acerca de las disciplinas de tus sirvientes Seguir tus progresos en la tarta de conquistas Ok A ver, tenemos esto Esto Son los discípulos que he desbloqueado, ¿no? Drácula Dingo de vida, 25 puntos espirituales Has producido una variedad de Bloody, yet Sophisticated Spectacles Que nunca me llamo de ver Ah, las habilidades que tiene, ¿no? Dol, pero ¿cuántas tiene? Por Dios Este es Drácula Bloody Mary Drácula Y Headless Orcement El... Quirete sin cabeza Vale Vamos a ver cómo es esto Mapa de un nuevo mundo Este mapa representa el nuevo mundo Los cazadores demonios ponen fin Al reinado de la región Hace 10 años Pusieron fin, vale Es aquí donde eliges las misiones Para que tus discípulos Se aventuren en ellas, ¿no? Cuanto más lejos progreses en el juego Más fuertes se volverán los adversarios Y la dificultad general aumentará Por el momento Tus adversarios son débiles Así que toma ventaja Y golpeales fuerte Vale, creo que para empezar tu primera misión En dificultad Uno Enemigos tienen 0% de vida extra Y puntos espirituales también No tienen... ¿Cómo? No sé qué Inesperados, bla, bla Vale Y 0% de probabilidad De ser atrapado en una emboscada Hay que juntarse discípulos O sea, que hace muchos años Fui desterrado por... Del plano terrenal por Van Helsing Ahora somos nosotros Los que tenemos que destruir El puto mundo Bueno Invadirlo ¿Se me escucha? ¿Tengo audio? ¿Sí? Vale, pues ya podéis suscribiros Ahora mismo Y activar la campanita ¿Vale? Y dejar un like Y un comentario Esas cosas que son gratis Ayudan un montón Muchas gracias, chicos El mundo de los vivos Controlas un grupo de discípulos Y escoges... Y escoges uno Para representar el grupo Navegas de zona a zona Escogiendo la ruta del mapa Tienes que completar Ciertas actividades Bueno, actividades principales En una zona Antes de moverte a la siguiente Ahí va Ah, pero te mueves así Como a RPG Move close to the main activity To launch it Vale Capítulo del libro Actividad principal Completa esta actividad Para desbloquear acceso A las siguientes zonas Lo que tú digas Clique en el mapa Ah, a ver Un momento A ver si va a ser Como Slay the Spire Solo que tiene un poco Como más de RPG Vale El libro del mapa Muestra las zonas Y los caminos Vale, dos capítulos También enseña Los efectos especiales De ciertas zonas Durante el gameplay Vale La primera zona De cada libro Siempre es un combate Ah O sea O sea Puedo ir o caminando O puedo simplemente Ser así, ¿no? Ah, bueno No, así no Esta es la ruta Que tenemos del mapa ¿Veis? Estamos aquí Pero puedes venir aquí Pum Un combate ¿Dónde está el combate? Esencia diabólica La esencia diabólica Es tu recurso principal Si huyes La perderás Se puede perder Durante el combate O usarla Para ganar influencia En el mundo De los mortales Las almas Que ganas Durante el combate Se usan para comprar cosas ¿No? Reliquias y demás Cuanto más acumulas Eventos y combates El terror Que inspiras Aumenta Cada vez que incrementas Produces un efecto de terror En las zonas Siguientes Durante la noche Y te da ciertas ventajas Por cada cuatro incrementos Te mueves más rápido ¿No? Ah, no, te mueves No sé qué No, no Vale, aumenta Las probabilidades De obtener habilidades Súper raras Y reliquias Un poco raro Lo de moverte así Por el mapa, ¿eh? Me parece súper extraño A ver, combate Comprate esta actividad Ok Ataque frontal Terror effect In three nights O sea, establecer una emboscada O atacar discretamente 25 almas Una habilidad A ver Dice seleccionar esto Para... Vale, ok Vale, al principio de cada turno Tus enemigos Tienen... ¿Cómo? Anuncian sus acciones Como es la y de Spire Vamos Yo tengo cinco acciones Que puedo compartir Entre todos mis discípulos Una vez hay finalizado Tus enemigos Jugarán sus acciones Luego empezar un nuevo turno Vale Me va a ser ocho de daño ¿No? ¿Tú qué tienes? Inflige de siete a doce Consume dos acciones Esto Dos por tres Tus cinco Reduce el daño Que va a ser En dos El enemigo Que guapo El ataque Todos los combatientes Tienen... ¿Cómo? Tienen dos fuentes de vida Una física Y una espiritual Infligir daño físico Reduce el número de vida De puntos de salud Mientras que Infligir daño espiritual Reduce los puntos espirituales Para derrotar a un enemigo Debes reducir Sus puntos de vida A valer Sus puntos de vida Sus puntos espirituales A cero Y luego Infligir la misma cantidad De daño ¿Cómo? Ah, vale Luego infligir el mismo tipo de daño Para acabar con él A ver Drácula De tres a ocho Un poco quitas, coño Aplicados vampirismo Y dos de estos ¿Y esto qué es? Cuando eso es una habilidad Vale Se pone en carga ¿No? Vale Se me ponen así en cooldown Y tengo que utilizar esto Para recuperarlas ¿Qué es esto de diez? Bleeding heart Vulnerable Estatus vulnerable Cuando un enemigo Tiene su salud en cero O sus puntos espirituales en cero No morirán Tienes que administrar El golpe de muerte Para infligir daño Vale Dice que mis unidades No mueren Sino que utilizo Mis puntos de diabólicos Para mantenerles con vida Bleeding heart ¿Por qué no me dejó utilizar El agent de Recompensas? Cada tipo de actividad Tiene sus Especificaciones Al final del combate Recibirás una recompensa Dependiendo de las Opciones Vale Tres elementos Bla, bla Haz tu elección Haz una habilidad Para cualquiera De los tres ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Evolucionarla Ah, evolucionarla Ah, vale Está en normal Supongo Y luego épica Y luego legendaria Por ejemplo Ahora mismo puede evolucionar Cualquiera de ellas Inflige Dos Por Diez a dieciséis Es bastante Reduce en cuatro El daño que me va a hacer ¿No? O puedes no elegir nada Y llevarte veinte Veinte de esto Voy a coger este Place the skill En open slot ¿Pero por qué? Vale, entonces Ahí lo que he hecho es Mejorarme mi habilidad ¿No? ¿Esto qué es? Fuente de sticks Visite sticks fountain To regenerate Quita coño Que no leo Vale Mis puntos Mis esencias Ok Actividades extra Cada zona Tiene una habilidad Bueno, algunas zonas Tienen actividades extras Es opcional Y pueden Ah, vale O pueden Eso Activarse antes O después ¿Qué es esto? Mansión en ruina Un combate Efecto de terror Por cuatro noches Una habilidad Escoge más habilidades Cuidado de todo lo que me Dica el tutorial Hostia Son muchísimos Nueve por dos Me van a matar Hay muchas formas De reducir el daño Que te van a infligir ¿No? Con habilidades Que inmediatamente Reduzcan el daño Inminente O con estados Que protegen A tus discípulos Y niegan efectos Negativos del enemigo Un momento chicos Voy a bajar el sonido Voy a ponerlo en 45 Está muy alto Vale Mary es una sanguinaria ¿No? Blue Thirsty Habilidades físicas Que afectan A los enemigos más débiles Posee un espejo Que coloca enfrente Al enemigo Vale Cuando el espejo Está en su lugar Todas las habilidades Que ya juegue Se reproducen En el objetivo Del espejo Que guapo Coloca el espejo Maldito En el objetivo ¿En quién? En este Twist of fate Las animaciones Son preciosas Bloody Mary Mirror Lol O sea Todo lo que yo le haga Se reproduce por dos Hostia Es que me va a atacar a Drácula Loco Preparando Sacerdotisa 10 por 3 Este pega muchísimo Oye Por fin voy a poder utilizarle Esto es un tanque ¿No? Un luchador Muy curtido en la batalla Tiene reducciones de daño Y efectos de provocación Que hace que los ataques Le lleguen a él Cuando sufre daño Su no sé qué aumenta Al máximo El bitternet se activa Y le da Bueno Habilidades muy potentes Introspección Recarga las habilidades Vale En garde Provocación Y coraza Algunos efectos Te permiten Aplicar Estados A tu personaje ¿No? Vale Diferentes cargas Y por turnos Ok Si tiene cargas Perderá una carga Cada vez que se active Si tiene una duración Se podrá lanzar Un número X de veces Mientras permanezca activo Ok Hay 6 tipos de estados Encantamiento Supongo encantado Protección Maldición No, cura No sé qué es esto Control y debilidad Solo puede tener Un tipo de estado De cada uno Si otro del mismo tipo Es aplicado Se reemplazará Y si no Pues aumentará la carga Slash Aplica un sangrado Esto Bleeding El sangrado Matará al enemigo ¿Pero por qué Tengo que terminar El turno Coño? Esto me reduce El bitterness Es que no sé Qué coño es el bitterness Viene Tiene 4 de Ah, mira Bitterness Cada vez que sufre daño Aumenta en 1 El bitterness Es esto de aquí Provocación Esto que me va a atacar a mí Y la concha Reduce la vida Y el SP Sufrido en 4 Ah, el sangrado Se aplica después Joder Pero me están Masacrando Es el líder De los hombres Ha conseguido Su longevidad Por ser Bueno Extremamente Bla, bla Potencial Bla, bla Aplica dos vampirismos Y dos Sharpening Entra dentro De la forma ¿Cómo? ¿Cómo va a pasar? Dice El mundo De los demonios No se rige Por las mismas Normas Que el de los mortales Esto me permite Modificar los puntos De vida Y los puntos espirituales Recargar habilidades Move status around Vale El límite es Los puntos de Diabólicos Las esencias Esencias diabólicas Uno de tus poderes Te permite Mover los efectos De estado De los combatientes ¿Qué cojones? Puedo coger esto Y moverlo A Drácula ¿Cómo? Slide the health point bar To zero ¿Qué cojones? Me va costando Puntos de estos ¿No? ¡Hostias! ¿Qué chetada es esta, tío? Me va a matar, eh Cuando un discípulo es vulnerable Y a punto de sufrir daño El demonio lo protegerá Al coste de De las esencias diabólicas Que le inflijan, ¿no? O sea, en vez de siete daño Pues me costará siete de aquí Vale, acaba el combate A tu manera ¿Cuánta vida le queda? Veinte Me encanta ese ataque Roba de nueve a catorce Se clava la espada a sí mismo Qué guapo, tío Oh, my God ¿Puedo pegar? ¿Qué pasa si...? Vale, turno cinco Siete a dos Se aplica sangrados Las habilidades tienen tres tipos de rareza Ordinarias Wicked, bueno, superiores Y demoníacas Cuando tienes una habilidad Por tercera vez Las tres se fusionan Formando una del siguiente nivel De rareza Ok Después Descobres nuevas habilidades De mayor rareza Ok O sea, puedo coger Por ejemplo esta O esta O stabbing También, ¿no? Se fusionan ¡Olé! ¡Ahí va! ¿Otra habilidad más? ¡Ah! Para ella Claro A verla Ahora ¡Ah! Mira Me da una de rareza Vale, ok Bloodthirsty Inflige tres a diecinueve Recarga ¡Ah! Recarga la habilidad Con mayor coste de AP ¿Por qué me dice Que quite esto? Eso será para curarme, ¿verdad? You can smell the noxious water Fuente sticks Vale, puedo utilizarla Para generar Mi esencia diabólica O para purgar Efectos negativos Solo puedo obtener De aquí Una sola vez Veinte de esencia diabólica Evento El árbol torturado No 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 Tengo que escogerle a él ¿Por qué? Tres de steel Que es Sigilo Cinco de vida máximo Y cinco puntos espirituales máximos Porque te voy a dárselo a él Y no puedo dárselo a otro Aprendiz de cazador de demonios Te reconozco Mi maestro me habló de ti Eres el emisario del demonio Te voy a aniquilar Dice Chico Relájate ¿Tengo que tomar ciertas decisiones? ¿Las acciones que requieran un test? Vale Puedo matarle también Ah Puedo ir al devil mode Para hacer trampa No te creo Tío Está guapísimo eso Aterrizarle Suceso Se infiltra la mente Del aprendiz Sus pesadillas Son verdad No sé qué Reacción ¿Qué me ha dado? Más uno de scary Más tres de vida máxima Y allá también Ruso Ocultismo Vida máxima Dos de tentación Tres de vida máxima Esto es Se está complicando mucho el juego Haz que se pare Que se detenga A las pesadillas Haré lo que sea Dice Esto es una acción A ver Aquí no hay No hay cheto ¿No? Dice Forzarle para que traicione A los otros cazadores demonios Voy a dar lo que me pide El tutorial 300 almas Ojo 300 almas Tres de vida Ok No, tres Steel Perdón Ok Los trades Aumentan Permanentemente Los efectos sociales De combate De las características De los discípulos Ok Pueden también Recibir negativos Y pueden ser Purgados En la fuente De sticks Vale The devil Aquí muestran Las reliquias Que poseo ¿No? Vale Y me dice Lo que me cuesta Cada cosa Crear un portal Me cuesta 6 Por ejemplo Ajustar las barras Cuesta 5 Etcétera Etcétera Siniestro Uh, esto me recuerda Darkest Dungeon ¿No os acordáis Darkest Dungeon? Siniestro Inspirada Combate final Hostia, chicos Igual tendremos que hacer Un segundo capítulo De esto Para poder ver El final Grim Reaper Vende tus Vende tus almas Ah, este es el mercader ¿No? Parece que te lo ponen Aquí, tío Pero en realidad Está más Más adelante The Awakening El despertar ¿No? La parca Vale, a ver ¿Qué quieres a cambio De tus almas? Comprar una habilidad ¿Esto qué es? Ah, reliquias Dice El portador Empieza el combate Con 2 de prisa Todos tus discípulos Reciben más 2 En todas sus Características sociales Más 1 ¿Qué es AP? ¿Qué es AP? Ah, los puntos de acción Duplica el daño Recibido por el portador Uff Vale, sí, ya lo sé ¿Y qué puedo hacer? Ah, esto es mejorar, ¿no? Vale Le doy a esto ¿Se mejora esto? ¡Olé! Me desbloquea otra nueva Aplicados de Doge Esto está muy bueno El Doge Remueve una protección 2 de daño A todos los aliados Ah, no Más 2 de daño A los aliados Voy a ponerle Doge Voy a comprar esto Bueno, dice que me lo compre El portador empieza el combate Con 2 de prisa Ok Dice Una forma de mejorar La rareza de las habilidades Es dejársela A la parca La habilidad que dejas No estará más En el inventario De tu discípulo Puedes encontrar No sé qué En el siguiente minimapa El Green Reaper Volverá con la habilidad Mejorada Dice una habilidad Mirror Blade No sé qué dejarle, ¿eh? Esto Por ejemplo Y si le doy a esto Me la va a dar mejorada, ¿eh? No me deja, coño Pero déjame seguir Hijo de puta Quiere seguir comprando, coño Aquí acaba el capítulo, ¿no? Aquí tengo tres caminos Aquí tengo tres caminos, parece Santuario Combate, combate Y evento ¿Y qué es este santuario? ¿Cómo? Effect present in this zone Capítulo 2 ¿Esto qué es? Ah, vale Ah, la historia, simplemente no Ahora tengo por dónde elegir Supongo que puedo elegir un camino Puedo elegir el evento El combate Por el evento hasta la parca Es que Voy por aquí ¿Cómo? La humanidad se hace ante ti El siguiente efecto Afectará la zona Durante dos noches Dice Al llegar a esta zona Las reliquias en tu En la tienda Se desactivan Hasta que dejes esta zona ¿Qué pasa? Abre el mapa Ah, puedo quitarmela, ¿no? Ah, puedo crear un portal Puedo crear un portal De aquí a aquí Pero no No puedo ver a este tío Portal demoníaco Vale, tengo que terminar primero esto, ¿no? Otro evento ¿Y a quién utilizo? Daño físico 15% de puntos espirituales Daño físico Vamos a probar a este A Drácula Los fanáticos de la luz No sé cuánto Ayudar al Bruce Ayudar al Bruce Va a escapar 0% Acusar a un grupo Vale ¿Qué hay que hacer? Bueno, puede entrar aquí, ¿no? 20 Me cuesta esto ¿Y esto? Me cuesta 10 Vamos a darle esto A ver qué es Suceso Acusas a ellos, ¿no? A un grupo de inocentes Vale El terror afecta las zonas Dependiendo de No sé qué Blah, blah Tu influencia aumenta Los siguientes efectos Afectarán la zona Durante una noche Al llegar a esta zona Descobres un trite Un trite nuevo Para tus discípulos O cada habilidad Tiene menos Menos 70% De descuento Dos de estilo Y dos de daño físico Vale Al terminar el evento principal Utilizo el portal Captivating Por ahora No tienen ninguno negativo Nadie Asesino Ok Enigmatic Headstones Actividad extra Esta es opcional A ver ¿Qué es esta mansión? Otro evento Rufián Impostor Creo Psicólogo Voy a darle este Más vida Y más daño Examinar un cuerpo Cosechar las almas De los muertos Hacer un pacto Con el Gravedigger O sea con el enterrador A ver ¿Qué es el pacto? La ansiedad del hombre Es palpable Ok Dice Aceptar Firmar el pacto Si me ayudas A enterrar Estos cuerpos Invocar Al Al ladrón De tumbas Despertar A los muertos Esto Que es ocultismo Y esto es Rus 60% Debería subir un poco Al 90% Ah vale Sube X cantidad ¿Cómo que Fail con 90% Reacción negativa ¿No? Menos 4 Vía máxima Menos 1 Reacción negativa Con un 90% ¿Me está tocando Me está tocando los cojones Eso es como tonto ¿No? O algo así Y tú tienes desarmado Menos un año físico Yo creo que eso está Escriptado para perder No me jodas ¿Sabes? Dame Dame Vale Voy a darle este Puede ser mejor También esto Ole Furia Inflige 2 Por 9 más 11 De vida Aplica 3 Descomposición Que es la descomposición Al principio Al final Pierde de 4 10 Hostias Vale ¿Puedo llevarme algo más? ¿Este gancho ¿Qué es? Ah Esto le hace daño A lo espiritual Inflige de 12 A 18 Roba de 4 A 6 De vida Eso está muy guapo ¿Eh? Reliquias Cada vez que recolectes almas Ganarás 6 de esencia demoníaca Eso está muy bien Cada vez que mates un enemigo Recibes 6 de alma Al final del combate Más 1 Máximo de AP Recargar habilidades Ahora solo recarga 3 habilidades al azar Voy a llevar la espada Esta Y esta también Y te voy a dar otra habilidad Para mejorarme Vampirismo Engarde Vale Vámonos Se viene combate Hostias Una habilidad Almas ¿Qué era esto chicos? El 2 Vale un efecto Terror Para la siguiente zona O Una habilidad O Almas Voy el El efecto terror Exorcista Y medium Ah Mis personajes Están curados Mira Tenemos una habilidad más Vale A ver Engarde ya no lo tengo Aplicados Dodges Esta tiene armadura En la vida Y esta tiene armadura En lo espiritual Así que Vale Se moría con el sangrado Uf 12 en lo espiritual Muerta ¿Qué tiene este? No puede infligir status Ok 168 a la vida Inflige 2 a 12 14 por descomposición A ver Loco La acabo de guanchotear La acabo de guanchotear ¿Qué cojones? Mira Al llegar a la siguiente zona Recibo 60 almas Fácil Bebé ¿Y esto? Ah El terror 60 almas 60 almas Muy ricas Y esencias diabólicas Gracias La fuente Sticks Puedo recuperar esto O quitar un efecto negativo Nah Voy a recuperar esto El efecto negativo Tampoco es para tanto Va Último combate Chicos Pensé que iba a ser Un poco más Que me iba a hacer Falto un capítulo más El voz A ver el voz ¿Qué tal? Guío a mis discípulos Hacia el Bueno Los dominios de Van Helsing Él está allí Rodeado por sus hombres Esperándonos Las noticias de mi regreso No parecen Causar Bueno Ningún efecto en él ¿No? Está preparado para pelear Van Helsing Let's go Van Helsing Finalmente Me encuentro de nuevo Preparate para sufrir Una eternidad de tormento 990 Perdón Voy a morir 26 34 Voy a morir De hecho ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada No puedo atacar Ni hacer nada ¿No puedo? ¿Bajarle toda la vida? ¿Por qué? No puedo No me deja Me consume muchísimo Es que mira todo lo que me consume 2500 No puedo matarle ¿Qué hago tío? Final del turno No puedo atacar Ah sí Sí que puedo Sí que puedo Pero me va a matar Pero me va a matar No sé cómo hacer esto O sea No sé cómo ganarle Si es que hay que ganarle Vale Vale He matado Una Más que sea No puedo ¿No? Me falta uno ¿Y tú? No subirme a la vida ¿No? He muerto He muerto He muerto He muerto ¿Este es el fin de la beta? The Feat Capítulos alcanzados 3 Números de noches 11 Beso de medianoche Amigo Siguiente dificultad The Claw of Geryon The Claw of Geryon Ah vale vale Había que morir O sea No puedes matarle 1999 de vida Te mata instantáneo Con cada ataque En fin Chicos Ha estado muy guapo ¿No? La beta de este juego Esto es la beta Recordad O sea que El juego sale ¿Qué día sale el juego? Es que Sale súper raro En Steam Eh Roguel Joder macho Roguelords Sale dentro de poco Si no me equivoco Ah no Pone Fall 2021 O sea Otoño de 2021 Todavía no hay Y va a salir en español Supuestamente ¿Vale? Español de España Interfaz Subtítulos Perfecto O sea que hay que esperar A que salga el juego completo Me ha gustado mucho Mucho Es muy complicado Con tantas variables Que tiene Que si el daño Que si la vida Que si la vida espiritual Que si tienes que Pegarles Después dejarles acero Los efectos Eh Todo Es complicadísimo Pero bueno Espero que os haya gustado Y Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chaíto Chau Chau